Hola mami, ya llegamos Hola princesa, ¿cómo? ¿Estuviste llorando? Sí, es que papi me gritó, pero ya me compró mi helado Está bien, ve a jugar cariño Amor, te traje un... ¿Cómo que le gritaste a mi hija? Ah, amor, déjame explicarte No le vuelvas a gritar a mi hija También es mi hija ¡Te callas! Yo la cargué nueve meses y para colmo salió igualita a ti El punto aquí es que si le vuelves a gritar Vamos a ver qué tan bueno eres esquivando balas Ahora, dame mi helado